Aunque en público lo apoyó, parece ser que Alejandra Guzmán a Don Enrique sí le reclamó, pero a puerto cerraba. Ante todo este gigantesco escándalo, la cantante de Alejandra Guzmán compartió un video a través de sus redes sociales donde apoya públicamente al 100% a su papá, el cantante de Enrique Guzmán. En ese material pudimos ver cómo la Guzmán cuestionaba las declaraciones de su propia hija. Sin embargo, una fuente súper cercana a la familia aseguró que la realidad fue totalmente distinta. Esta persona mencionó que Alejandra le crió a Frida Sofía, por lo que a puerta cerrada encaró a su papá y hasta estuvo a punto de remeterlo físicamente. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! En este tiempo hemos visto cómo Alejandra Guzmán le ha externado públicamente su apoyo a su padre. Sin embargo, la revista TV Notas aseguró que la cantante sí está afectada y que incluso ella reaccionó de la forma más fuerte tras las declaraciones de su hija. Al inicio de la entrevista, esta persona mencionó, a pesar de que Alejandra trató de tranquilizarse, en cuanto vio a su papá cegada por el coraje y la p***a, le empezó a reclamar y se le fue encima. Lo jaloneó de la camisa y casi se lo p***a. Incluso ella misma empezó a p***arse en la cabeza. Esto pasó hasta que Luis Enrique la detuvo. Si no, yo no sé en qué hubiera acabado todo eso. En la publicación se mencionó que toda la situación y todo el entorno de la familia Guzmán está de color de hormiga y que realmente todo este contratiempo se le salió de las manos. Parece ser que el día que Enrique Guzmán le ofreció la entrevista al programa Ventaneando, de ahí se fue al departamento de Luis Enrique. De la nada llegó Alejandra Guzmán. Y vaya que se armó. Un muy fuerte aprieto. Acerca de qué fue lo que sucedió, esta fuente mencionó. Alejandra trató de tranquilizarse, pero en cuanto lo vio, el c***a que se le subió a la cabeza, se le fue encima al ojaloneo de la camisa y casi casi se lo p***a. Ella se empezó a hacer daño a sí misma p***ándose en la cabeza, hasta que Luis Enrique la detuvo. Alejandra le reclamaba muchas cosas, pero todo con gritos, con insultos. En repetidas ocasiones ella le gritó. Eres un c***o c***o, estás enfermo. Esta fuente también agregó que Alejandra Guzmán todo el tiempo estaba llorando. Este fue un momento muy, muy fuerte y que le hizo muy mal a la familia. En la publicación de la revista TV Notas, al parecer también se dice que Alejandra conoce tan bien a su padre Enrique Guzmán que de inmediato le creyó a su hija Frida. Parece ser que Alejandra Guzmán no dejó ni un segundo para que su padre le explicara y solamente le dijo que perfectamente sabía lo que había hecho, que este tipo de arremetidas íntimas se las había hecho a sus coristas, las cuales todo el tiempo lo señalaban y hablaban mal de él con Doña Silvia Pinal. Por si fuera poco, esta persona también agregó. También salió a relucir que Enrique obligó a Doña Silvia a tener relaciones sexuales. Alejandra también le reclamó que por su culpa ella cayó en las a*****iones. En fin, le sacó todos sus trapitos sucios. Enrique Guzmán por su parte estaba muy asustado. Una y otra vez le decía Tranquilízate mujer, tranquilízate y me vas a a***** de un infarto. Ya cuando estaban ahí frente a frente en el departamento de Luis Enrique, el rockero trataba de explicarle a su hija que él no sería capaz de hacerle eso a su nieta. Pero Alejandra le dijo que era capaz de eso y mucho más. Sin tener un solo filtro, esta persona dijo muy claramente lo que había mencionado Alejandra Guzmán en ese momento con tanto sentimiento añadiendo en la entrevista lo siguiente Alejandra todo el tiempo le estaba diciendo a su papá ¡Es tu nieta! ¿Cómo te atreviste? Yo no me voy a tentar el corazón. Si mi hija empieza a proceder legalmente yo la voy a apoyar a ella. Pero a ver, obviamente para este momento nosotros también nos preguntamos ¿Entonces qué fue ese video que subió Alejandra Guzmán? dándole todo su apoyo a su papá. A través de la revista se mencionó que esta fue una estrategia por parte de Luis Enrique para aparentar que todo está bajo control. Se mencionó que después de esto Alejandra se fue a su casa en Tlalpan. Su hermano la alcanzó para calmarla y le dijo que lo mejor para calmar esta situación era hacer un video. Lo que estaban planeando era que en este video ella se mostrara neutral pero parece ser que ocurrió todo lo contrario. Para finalizar con su entrevista la fuente también mencionó ¿Cómo es que Alejandra aceptó? Fácil. La verdad es que ella siempre ha sido man***ada por su papá. A eso súmale que sus adicciones la han vuelto muy inestable. Prefirió acordar esta situación con su hermano principalmente para no hacer más grande esta c***is familiar. Este fue el muro de la fama no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.